Se trata de eso, se trata de que nosotros seamos buenas personas, que la política no vuelva a caer en los mismos defectos que cayeron en las vísperas del golpe militar. Y en ese sentido, ojalá que los políticos jóvenes que han llegado a ocupar cargos ahí en la Cámara de Diputados las corten ya con las acusaciones constitucionales. Se ha transformado como no ha habido fútbol presencial. Ellos están haciendo estos espectáculos de acusar ministros que ya se fueron. ¿Se ha chacriado el concepto de acusación constitucional, crees tú, María Luisa? Yo creo que sí. Se ha ramplonizado, porque encuentro que las chacras son preciosas. Nosotros tenemos personas de provincia que deben tener su chacrita con papas, con zanahorias, con sus matitas de perejil que ahora van a cortar para hacer unas ricas ensaladas para el 18. No los comparemos con estos que andan levantando acusaciones constitucionales. No insultemos a las chacras. Sí, tienes toda la razón. No, es la ramplonización. ¿De dónde vendrá eso de ese chacriado como que si fuera algo así despectivo? Cuando nada más noble y agradable que una chacrita. Y una chacra. Claro. Pero imagínate yo, a propósito del golpe militar, yo tenía, rendamos una casa en Ñuñoa y picamos la tierra con mi marido. Hicimos una huerta que nos sirvió cuando estuvimos encerrados después del golpe. Teníamos zanahorias, acelgas, cebollines, perejil. Y de ahí le hacíamos la sopa a las guaguas con nuestra huerta que teníamos y teníamos hasta un gallinero. ¿Se fijan? Entonces no usemos la palabra chacra porque insultaron una cosa tan noble como que son las chacras donde uno saca comida. Viste que ahora incluso venden unos cajoncitos para tener unas mini chacras de hierbitas en los departamentos. De hecho aquí Mauro Peña tiene unas hierbitas especiales. Me contaba recién con mucho orgullo. Adentro del clóset me dijo si un indoor. Oye, bueno, a propósito de esta acusación constitucional que fue presentada el día domingo en el límite de la fecha para poderlo hacer. Fue presentada por un grupo de 10 diputados de oposición. Claudia Mix, Tomás Hirsch, Marisela Santibáñez, Carol Cariola, Patricio Rosas, Esteban Velázquez, Marcela Hernando, Ricardo Celi, Miguel Crispi y Diego Ibáñez. Quienes responsabilizan al ex ministro de salud de infringir gravemente la constitución. Haber colocado en riesgo la vida y salud de la población y del ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa. Esos son los conceptos para los que se hace esta acusación. Dijo el expresidente Ricardo Lago. Se le acusa porque a lo mejor tenemos pensamientos políticos distintos del punto de vista de cómo abordar la pandemia. Pero es una discusión sobre políticas públicas. Eso no autoriza una acusación constitucional porque eso implica dolo de esa persona y el ministro Mañalich se la juzgó. Y estas palabras del expresidente Ricardo Lago yo sé que a muchas personas les dolió y lo sienten poco menos que una traición de Ricardo Lago. Traición. Hablar como ser humano, bípedo, pensante y razonable. Es una traición. No, pues. Es la cordura misma. Lo que dijo Ricardo Lago es lo mínimo que se puede decir en esta circunstancia. Interesante. Interesante lo que... Gracias a Dios que don Ricardo Lago no es fanático. Quizás por lo mismo lo bajaron en su minuto cuando él pretendía presentarse nuevamente y su partido le dio la espalda. Qué interesante es la pregunta que plantea Ricardo Lagos o el escenario que plantea respecto a la acusación constitucional. Porque él dice, esto son políticas públicas, son decisiones que se toman. Lo otro es pensar que hay dolo, que hubo una intención denodada por parte del ministro y del gobierno a la larga de querer causar daño a la población. ¿Cómo se puede probar algo así? Intencionalidad. Claro. No, no. Mira, yo hice un postítulo de salud pública en la Escuela de Salud Pública de la Chile allá en la calle, alaito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en Independencia con Santos Dumont. Y una de las cosas que nos enseñaron nuestros profesores, que me tocó a mí ahí, una cosa que nadie le ha hablado ahora, que yo creo que la quiero sacar a colación, también en homenaje a mis profesores de la Escuela de Salud Pública de la Chile, que cuando hay pandemias en la humanidad se tiene que ser transparente y decir lo siguiente, casi como un mantra. Casi como un mantra. Nosotros, para manejar esta pandemia, tenemos que hacer ensayo y error, porque no sabemos nada del virus. Eso aconsejaban y ellos decían, este es un tema que aquí en Chile, donde estamos muy acostumbrados a escuchar la verdad y la transparencia, no es nuestra principal característica racial. Eso hay que decir, en una pandemia se funciona con ensayo y error. Y ustedes ven que así ha sido. Entendiendo que no hay una manera única y 100% exitosa de enfrentar una pandemia, porque incluso los países que tienen mejores resultados también pasan por una sociedad que se ajusta a ciertos parámetros. No es lo mismo las decisiones que se pueden tomar para una sociedad como la nuestra que una sociedad en China, en Venezuela, en Corea o en Suecia. Hay ciertas naturalezas y ciertos comportamientos políticos que varían. Dicho eso, durante mucho tiempo se dijo que el gobierno, la figura del ministro Mayerich, ocultaba información. Lo dijo el colegio médico, lo dijeron algunas autoridades políticas. Después de alguna manera reconocieron que había información que tenía cierto manejo, cierta mirada que podría ser antojadiza. Se habla del cuaderno amarillo, de Mañalit, etc. ¿Desde ese punto de vista se podría pensar que más allá de no haber una única respuesta, sí hubo un manejo un tanto civilino de los datos? Yo no podría ni decir ni sí ni no, pero es posible. Es posible por lo mismo que dijiste tú en la introducción, en el sentido de que no sabíamos nada del virus. Resulta que ahora han aparecido, yo escucho de repente algunos colegas que hablan de que están trabajando con plasma, de personas que tuvieron la enfermedad, que la vivieron intensamente, y el plasma quedó con un factor protector para usarlo terapéuticamente, etc. Yo no creo que haya habido una mala intención, porque también hay que considerar el manejo mediático de los temas. En un país que tiene una cierta propensión a la hiperreactividad, yo siempre te he dicho a ti, no es muy simpático lo que voy a decir, pero Chile de repente tiene comportamiento en las amebas. Entonces es peligroso tratar con amebas. Bueno, vamos a ver cómo avanza esa acusación constitucional. Quiero aprovechar ya que estoy viendo la figura del expresidente Ricardo Lagos en pantalla, que estuvo en Pauta Libre un par de semanas atrás, recientemente también estuvo en otro programa de televisión, dando declaraciones. Me sorprende a mí, y quiero conocer tu impresión María Luisa, de lo que ha pasado con la figura de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, que fue probablemente el político más vehemente para enfrentar públicamente en el marco democrático, a Augusto Pinochet, recordada es esa imagen cuando él apunta con su dedo a la cámara y le increpa a Pinochet, etc. que encabeza después un gobierno, la oposición, en fin, que hoy sea de alguna manera despreciado por algún sector ligado también a la izquierda, que lo ve casi como un continuista de un modelo neoliberal. ¿Qué pasó? ¿Se acomodó Ricardo Lagos o ese sector es incapaz de reconocer que dentro de las diferencias políticas también se hicieron cosas adecuadas dentro de la administración de su gobierno? Yo no quiero ponerle pelos a la leche, ¿se fijan? Porque las mujeres estamos asignadas al cuidado y los pelos en la leche, las guaguas no se las toman. Pero naturalmente que todos los presidentes de las denominadas conceptaciones, y nueva mayoría, se sobreadaptaron a la que encontraron puesto. O sea, ellos se sentaron a la mesa que dejó la dictadura. Y muchos de ellos están en este momento repelándose las cosas que no hicieron. Tantas cosas que se dejaron de... Yo no quiero que salgan a pedrear a Lagos, no es mi intención, ¿te fijas? Pero las cosas hay que decirlas, hay que decirlas. Hubo un sobre acomodo porque el esquema se veía tan bien, era tan exitoso, entre comillas, había más bienestar económico. Entonces, no es infrecuente que los seres humanos caigamos en la tentación del exitismo. Y eso yo creo, dada la personalidad que tiene don Ricardo, don Ricardo, perdón, tiene... Ricardo debería llamarse porque le hacen cargo. Don Ricardo tiene rasgos narcisísticos, egocéntricos, tiene sus gotas de autoafirmación exhibicionista, le encanta que le digan estadista, etc. Y entonces cayó en la tentación del acomodo. Es muy fácil acomodarse, es muy fácil. Lo que cuesta es no acomodarse. Y en eso están, entre paréntesis, Víctor Jara, te fijas, que veía más allá que nosotros. No era un idiota en el concepto griego. Todos los artistas progresistas de Chile han contribuido a abrirnos la mirada. ¿Por qué me gustaba a mí la música progresista en la universidad? Porque te abría los ojos, te hacía pensar en otras cosas. Este libro que escribió Pierre, entre paréntesis, el autor de este libro, Pierre Cardanes, se metió al MIR. Y cuando estábamos en cuarto año de medicina, dejó su comodidad de hijo de médico belga y descendiente de una casta de Bélgica y se fue a vivir en una población marginal de Santiago. Y su familia fueron ellos y empezó a conocer la pobreza de dentro. Y después estuvo en el complejo maderero Panguipullo. O sea, todas estas personas nos abrieron la mente, nos hicieron refrescar nuestros conocimientos, salir de nuestras propias rigideces ideológicas. Entonces, a mí lo que me molesta de las personas, de los jóvenes militantes de izquierda que son más fanáticos que los más fanáticos de la época de Pinochet, hombre, unas cabezas de cajón que no tienen modificación posible. Entonces, claro, Lago aparece como un caballero acomodado, más encima con el escándalo del MOP, etc. Entonces aparece como fácilmente criticable. Pero él hizo su aporte. Fue muy buena la parada de carro que le hizo al dictador en ese programa de televisión.